Hola que tal, les habla Juanpi en este nuevo video tutorial de cómo hacer caras para el Pro Evolution 2015. Bueno, esta vez les traigo otro jugador peruano que es Pedro Gallese, jugador de la selección nacional, jugador de Juan Aurich, un arquero con mucha previsión, un arquero joven de 24 años. Bueno, como siempre me guío de muchas fotos, esta vez puse cuatro, las principales de las que me guíe. Este es un jugador con stats incluido porque no aparece en el PES 2015. Bueno, empezamos amigos, lo primero el nombre es Pedro Gallese, P.Gallese, nombre de uniforme Gallese. La configuración básica, él tiene 25 años, 25, no 24, me estoy equivocando. Es zurdo, posición natural, portero obviamente, ¿no? No vamos a ver lo que son las habilidades. Habilidades, a ver, yo más o menos viendo un poco cómo tapete de arquero es lo que le pongo a estas habilidades, ¿no? Si he exagerado, de verdad, disculpen, pero es mi punto de vista. O sea, pueden tener otros otros puntos de vista y pueden hacerlo de manera distinta, ¿no? Yo le pongo lo más equilibrado posible porque también no es que sea el mejor arquero del mundo, pero es un buen arquero. Nos vamos a lo que es apariencia. En la apariencia, lo que primero nos importa que es el peinado, corto, rizado, número 6. El color de pelo le ponemos, nos vamos a lo que es 9. Y le ponemos el penúltimo o el antepenúltimo. Uno de los dos. Eso ya depende de perspectiva, depende de ustedes. Nos vamos a lo que es el físico. El físico siempre, yo me ocupo al hacer una cara, me ocupo también bastante del físico. Lo trato de hacer lo más parecido posible guiándome de fotos del cuerpo entero y de uno que otro video, ¿no? Nos vamos a lo que es la cara, por fin. El tono de piel. El tono de piel de Gallese es el número 4. Pueden probar con la 3, pero le queda mejor el 4. Piel número 7. Arrugas tipo número 3. El tamaño de la cabeza. Acá pueden jugar si quieren. Pueden poner la anchura de la cabeza, más 2 o más 3. Yo le he puesto más 3. Tipo de línea de cuello también pueden jugar. Si quieren le pueden poner el 6 o el 5. En el 5 para mí se le ve mucho mejor, ¿no? La forma de las cejas es el tipo 14. Sinceramente él tiene las cejas más pobladas, pero no hay cejas más pobladas que el número 14. Le ponen el color, el penúltimo. Y lo que nos vamos es a los ojos, ¿no? Acá sí pueden jugarle con el tipo de párpago superior. Si quieren le pueden poner 8 o si quieren le pueden poner 7. Y a eso depende de perspectiva de cada uno. Es igual acá en el color de los ojos. Le pueden poner unos marrones normales o le pueden poner un color miel. Depende de usted porque tiene los ojos claros el jugador. La forma de las orejas creo que acertado. Es un jugador un poco orejón. El ángulo de las orejas lo tiene bastante, ¿no? Por eso le pongo más 5. El tipo de la nariz. En el tipo de nariz es el 7, creo que es el más parecido. Porque le da la perspectiva también del otro ángulo. O sea, de... De muchos ángulos, ¿no? La forma de la boca. Está exacta, creo yo. El vello facial. Eso es lo que es el problema, de verdad. Como el siguiente pez no tiene más... Más variantes para el vello facial, ¿no? Porque eso es lo que falta. Espesura más 3. Yo creo que este es el vello facial más parecido. Bueno, amigos, me despido. Ha sido todo. Suscríbanse, denle like, comenten. Compartan, más que nada. Y eso me liberaría mucho, ¿no? Nos vemos. Hasta luego. Bye, bye.